Ok, ya vino Ángel el con... Ah, ya vino Ángel. Hola, hijo. Y ahorita vamos a hacer... Vamos a quitar esta pared, que era una pared como... ¿Cómo se puede decir? Improvisada. Era un cuartito. Porque acá era... Cuando yo estaba chiquita, así era la pared. Y pues ahorita Melina anda súper emocionada por el acontecimiento. Bien. Vamos a quitar esta. Ahorita la vamos a quitar y ya van a ver ustedes el cambio. Este es el antes. Tenemos que pintar ahí. Yo lo que quiero es tu cuerpo donde puedo hacer ballet. Quiero que me... ¿Dónde puedas qué? Hacer ballet. Aquí voy a hacer ballet. Aquí vas a hacer ballet. Sí quiero que tenga otra puerta que tenga dibujitos de ballet y de bailarina. Aquí están estas que las tengo que lavar. Hoy estoy muy emocionada porque va a ser mi primera vez teniendo un cuarto de ballet. ¡Lo mencó! ¡Uy, esto está muy emocionado! ¡Ya, ya, 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 Hola, chicas. Quiero enseñarles algo que me regaló mi papá cuando yo estuve con mis tíos. Así que fui a un restaurante que se llama Sweet Paris y les quiero enseñar algo muy especial. Y también como tengo un vestido de tutu de navidad y con eso voy a hacer el ballet ahí, ahí, donde están arreglando. A ver, déjenme el espacio. No, 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 ya. Y es esta bata que me regaló mi papá. Es de color rosal. Pero bueno. Así se ve. Vean qué bonito. Como les digo, tengo que lavar esas cortinas, darles una lavadita y poner... Aquí tengo que limpiar esto porque es de lo de la pared. Y acá tengo que poner una cortina también. Tal vez hoy la pone Ángel. Este inicialmente era el cuarto de My Lenny de Juegos. Aquí tenía todos sus juguetitos. Aquí fue donde comenzó a dar sus primeros pasos. Me acuerdo que caminaba de la pared para la alfombra o de la pared para nosotros. Mi amor, ¿te acuerdas que aquí My Lenny dio sus primeros pasitos? Aquí comenzó a tener a caminar. Aquí comenzó a tener a caminar. Ahí viene aquel llorando porque ya se pelea seguramente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se golpeó. Se golpeó. ¿A dónde se golpeó? A ver. Hágale así. A ver la mano. A ver, a ver. Ay, Angelito. Ya se van a ir a dormir los niños porque ya son las 7 y 5. Ya están 5 minutos tarde. Ya, May. Para que quede en el recuerdo, para que My Lenny... Ay, qué bonito. Esta es pintura. Esta línea es pintura. Entonces, lo que yo estoy usando para quitársela y si le estoy saliendo bien fácilmente, miren, solo con una toallita le hago ahí. Es este, que es para limpiar, laminado y piso de madera. Entonces, ya se lo le hago, mira. Esto es como si una... ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Qué te hace? ¿Qué te hace? Miren, ya quedó limpiecito como nuevo Sí les recomiendo este porque es bien bueno Mueve todo Sí, quita todo y deja súper limpio Ahí está la pintura y esto es lo que Ángel está usando para sellar los hoyitos de los clavitos que puso Miren Ok chicas, hoy es el siguiente día y lo que quedó pendiente ayer fue cubrir esto porque antes la cocina era amarilla Entonces nosotros la pintamos blanco en los camionetes y gris toda la casa, la mayoría de la casa Bueno no, toda la casa de gris Entonces Ángel ayer estuvo cubriendo los hoyitos estos en donde estaba clavado las repisas o la bisagra mejor dicho Y lo que tengo que hacer yo hoy es pintarlo y como no tenemos gris Voy a pintar de blanco, que blanco sí es la pintura que tenemos, espero que me alcance Entonces voy a comenzar a hacer eso, voy a comenzar pintando y la meta es pintar El proyecto ahorita es pintar este, todo este marco, pintar todo este marco es lo que tengo que hacer Pintar ahí Voy a comenzar mezclando la pintura A ver Angelito está desayunando y le puse unas caricaturas para que no quiera andar tocando acá lo que voy a pintar Voy a mover la pintura A ver si este palito Ay no Ok, ahí está ¡Gracias! 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 Parches Pero voy a dejar que se seque para darle la segunda pasada, la segunda mano Miren aquí sí se ve bastante pero si le doy se despega Porque acá le di en donde ya le había puesto y se despegó, se hizo como chiclosa la pintura No sé si ya no sirve o no sé Y también aquí arriba Pero entonces voy a dejar que se seque y le voy a dar otra vez otra pasadita Porque este lado donde ya tenía blanco no se ve Entonces obviamente verdad Pero si ya está la primera mano se ve obviamente que necesita otra mano de pintura Entonces voy a esperar que se seque Entonces voy a esperar que se seque para darle la otra mano Ahorita lo que quiero hacer chicas en realidad es lijar acá y pintar Entonces voy a ir a buscar la lija que está en el storage Pero antes voy a poner a pasar frijoles Y voy a lavar estos trases que están aquí Miren Pregnant Ya está Sip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dan ganas de quitarle todo y ponerle barniz a esto, pero no sé. Ya no hay bar. Vaya, chicas, miren. Ahí la regué porque la lija me lijó hasta el gabinete. Antes era blanca la isla. Entonces, lije ahí y pelé. Lo que quería arreglar lo arruiné como quiera. Ahorita lo que quiero hacer es aspirar o barrer bien y volver a trapear porque, miren, se me llenó. Ah, no, ha de ser el reflejo de esto. A ver. No, sí, como quiera se ve. Porque como hay polvito, se quiere trapear también, pero eso está en la noche, yo creo. Ahorita lo que estoy haciendo es esperando que se seque acá para darle otra pasadita. También quiero comprar más papel de este porque, miren, ya se me craqueó de acá. Pero está bien que pinte antes y después ponga el papel. Así no pinto el otro papel. Aunque no pinté mucho. Miren, la verdad es que quedó bastante bien. Y se ve bastante bonito. Mucho mejora como estaba antes. Quiero limpiar la campanita porque se me llenó bastante de polvo de lo que elije ahí. Y también quiero pintar ese cuarto, si no es de blanco, va a ser de gris. Lo más probable es que sea gris para que esté todo como even. Pero, miren, chicas, ya tenía, pues sí, desde que pintamos los gabinetes, no habíamos abierto ahí. Porque cuando pintamos los gabinetes, chicas, eso estaba la pared ahí. Entonces no se podía ver qué tan claro se mira. Y de hecho en la cámara no, como que no se mira muy bien. Pero sí se ve bastante claro, bastante, bastante claro. Entonces voy a ver si se mira de acá mejor. Bueno, sí, de acá sí se mira. Que se ve bastante clarita la cocina. Y me encanta eso. Entonces lo que voy a hacer es, sí creo que vamos a comprar un galón de pintura para pintarle a lavandería. Para que se vea como, no sé por qué pintamos ahí celeste, chicas. No sé. Yo y mis colores. Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es me voy a poner a limpiar un poquito. Para que sea la cocina limpia. Y así, pero quiero terminar de pintar ahí para ya guardar todo. Entonces eso es lo que ando haciendo. Y los frijoles ahí los estoy cociendo. Entonces ando haciendo de todo un poco. ¡Suscríbete! 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 Bueno, estas las saco de la secadora y... de la secadora no, de la lavadora. Y así mismo las voy a poner porque están casi secas. Sí, al menos de aquí lo que están viendo. De acá, están también por seis oídos. ¡Suscríbete! Pero bueno, como les digo Acá como estaba entrando bastante sol Aquí se van a secar solitas Porque ya están casi secas Entonces para no meterlas a la secadora Yo lo que hago es que ahí las abro Así Y ahí dejo que se secen Siempre hago eso cuando lavo cortinas Entonces ahí se van a secar Ese es el sorbete Ok, ahorita lo que voy a hacer es voy a sacar esto Y ya voy a ir a comer Porque aquí ya ordené Ya solo me falta limpiar aquí esto Y listo Mami, mami ¿Qué es? El arcoiris Miren, así como quedó acá Se ve bastante bonito Y también pinte ahí Mami, ¿qué es? Aquí Mariposa Aquí Ángel dice que va a poner silicón Entonces ya Así es como estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!